Hace ocho años que vivo cerca de la avenida Aldiar y en estos ocho años he visto cuántos negocios internacionales ya no existen acá, se han ido de Argentina y la avenida está perdiendo ese gran sabor internacional que tenía antes, que ya no lo tiene y que tampoco lo ha recuperado por las industrias, empresas argentinas que han venido acá. Ciudad Natal es La Habana, yo aunque viví muchos años en los Estados Unidos y cuando regresé después de 40 años es un caos total y la avenida Galeano que sería el equivalente comercial de La Habana comparado con Aldiar de Buenos Aires es un caos total, donde ya no existe nada. Yo creo que la decadencia de avenida Aldiar que se manifiesta en negocios vacíos, no en cuanto al estado de los edificios de vivienda ni en cuanto a los hoteles que están sobre esta avenida, donde me parece que en viviendas y hoteles, la avenida Aldiar sigue siendo la de siempre. Donde claramente hay una decadencia es en los locales comerciales. Creo que la causa central de esta decadencia está en el cierre de las importaciones. Es decir, la Argentina cerró su economía en los últimos dos años y dos años y medio y en consecuencia todo esto, la avenida Aldiar se caracterizaba por la venta de productos importados de alta calidad para la gente de altos ingresos. Bueno, en la medida en que esos productos ya no se pueden importar más, en consecuencia creo que esa es la causa central de la decadencia de la avenida Aldiar. Dentro de los roles de la importación, además de ser el principal proveedor para la industria nacional, está el de ser regulador, marco de precios y de cantidades. Dentro de eso, en el caso de las premium, también hay que agregar lo que impacta en términos simbólicos. Si estamos buscando volver a los mercados internacionales, si estamos buscando volver a ser confiables en términos de inversión, que se retiren del país. Empresas y marcas que obviamente están en todos los shopping del mundo, están en todos los free shop y que cualquier chico hoy de 10, 12 y 15 años desde su ordenador puede mirar y comparar precios entre el shopping o el mall de Miami, el free shop de Buenos Aires o de Barcelona, la transparencia que han dado los medios informáticos y la globalización que se nota particularmente en este segmento, hace de que sea imprescindible que nosotros pongamos el acento en la defensa de este sector.